En el municipal lo fundamental es que estamos limpiando ahora el barro que quedó después de la inundación y a partir ya del jueves vendría el barco a refular arena para ir arreglando la parte que era el barriano municipal. Y después tendríamos la otra parte que es la ampliación que le llamamos nosotros, donde estaba la churrasquera, las churrasqueras se van a reubicar sobre el paredón del club estudiante y algunas también se van a hacer allá en la parte que recuperamos, en frente del club de pescadores, ahí irían churrasqueras también, así que la gente quede tranquila que no es que se va a sacar la churrasquera, se van a reubicar. Y en este momento estamos haciendo la ampliación de la playa, que cuenta con el, digamos, matar la barranca para que el espejo de agua ingrese en el momento que armemos la playa y ahí también en la parte nueva se va a refular arena para que quede, por primera parte sería un solarium, pero más al futuro la idea es ser todo playa. Los árboles en este momento, los que estaban sobre el río donde estamos trabajando con las máquinas, los estamos reubicando, que son tres virapitá y unos ciprés calvos que tampoco los queremos perder, así que los estamos reubicando con la máquina, con el buen servicio de la máquina para reubicarlo en otro lugar. ¿No se está muy cerca del canal? ¿Aquí no hay riesgos? No, siempre, digamos, para nada en sí las playas están cerca del canal, pero con el cambio ahora que se está cambiando un poco el sistema del río, eso está quedando un poquito más de playa, digamos, ojalá y Dios quiera el canal se reubica porque el canal continuamente se va alejando, así que bueno, ojalá que podamos tener más playa, digamos. Todos dependemos, siempre dependemos de la altura del río en época de verano. En este momento estamos en bajante, así que estamos en 270, 280. La tendencia por ahora está muy bien, muy bien el río, en este momento estaría muy bien, si el río se mantuviera un poco más bajante y se quedaría, estaríamos muy bien, en unas playas muy hermosas, pero bueno, siempre dependemos de la altura del río, para nada siempre depende de la altura del río. Estos días de mucho calor también hay gente que se ha acercado a las playas, no están habilitadas, ¿qué recomendaciones? Bueno, la recomendación siempre decimos con los carteles que tenemos en presencia que nos pueden ingresar al agua y después ya la gente sabe que si la playa no está habilitada no se puede ingresar al agua, pero siempre hay gente de guardia, así que si viene turismo se le comenta y se le dice que nos pueden ingresar al agua. La idea es para el 21, el día de la primavera, sí poner dos o tres personas, porque se va a hacer la fiesta como siempre se hace acá sobre el bañario municipal, así que vamos a poner gente para comunicarle y para avisarle. La idea es que no está habilitado, no estar habilitado no es responsabilidad de la municipalidad.